Y esto es un premio para la regularidad que ha tenido el municipal, que sí se lo merece en este caso. Municipal sí se merece. Alianza Lima no merece estar entre los cuatro primeros. Y eso lo digo acá directamente. Municipal sí merece estar entre los cuatro primeros, Alianza no. Así de tajante. Tajante. Así de tajante. No ha hecho los méritos suficientes para lograr estar entre los cuatro primeros. Esperemos que la justicia se produzca. Esperemos que los puntos que nos faltan los ganemos. Ojalá que así sea. Porque creo que eso le va a hacer un gran bien al fútbol peruano. Nosotros tenemos además en nuestras manos poder estar entre los cuatro. No dependemos de nadie. Yo espero que estos puntos que faltan se consigan porque creo que se debe hacer justicia. Sería una pena ver cómo un equipo llegue a una clasificación para un playoff con cinco puntos ganados en mesa. Sería una lástima. Le haría más daño al fútbol peruano y más daño a la institución que está consiguiendo este triunfo. Porque acá hay que no ser ciegos. Alianza Lima le tengo el mayor de los respetos. Pero yo creo que sí le haría mucho daño engañarse con cinco puntos ganados en mesa. Porque yo creo que ni su hinchada quiere eso. He escuchado muchos comentarios hasta de... Hoy día he leído en el periódico hasta de... Un comentario de Melcochita, un gran hincha de Alianza Lima. Que siente hasta vergüenza de lo que está pasando. Y que no le gusta que su equipo gane los partidos en la mesa. Sentí una sensación hasta de vergüenza ajena de que puedan idolatrar o puedan alabar una situación de esta naturaleza como si hubiera hecho una gran labor sacando estos puntos en mesa. Creo que Alianza no está para eso. Alianza es un grande, está para otras cosas, no para ganar los partidos de esa manera. Gracias.